vamos a trabajar con resina epóxica el día de hoy yo utilizo esta marca me fascina como los deja de transparentes y brillosos y las pueden conseguir en la misma tienda que digas ayer o en home depot pueden tomarle aquí un screenshot para que ustedes puedan ver tiene que ser resina de dos componentes a y b una tiene que decir resina epóxica y la otra tiene que decir catalizador para resina epóxica ok bueno esta resina se mezcla por partes iguales y tienen que utilizar guantes yo en este momento ya no me queda ni uno y creo que sería la primera vez que lo voy a hacer sin guantes bueno la segunda porque anoche utilice el molde por eso tiene brillitos al molde no se le pone absolutamente nada 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 solo que pues acabo de desmoldar y voy a hacer más ya que necesito más letras ok entonces ya lo limpie lo más que pude pero como voy a utilizar el mismo brillito no lo limpie tan profundamente si fuera yo utilizar otro color otro tipo de brillito y otro pigmento pues si limpio muy bien ok entonces voy a hacer mi mezcla en este potecito de aquí que igual este lo compré ahí en la tienda de la marca sire miren aquí dice sire lac me parece que dice entonces yo a veces yo lo compro en esos dos lugares cuando a veces voy a un tipo y no hay me voy a la tienda de pinturas de casa en la marca sire solo voy a usar una cucharadita no me acuerdo pero si hay que tener cuidado con las tapas porque si las confundes me voy a usar una cucharadita si se el pegan luego sella generalmente yo agarro otra cuchara para esta de aquí pero esa ya es la última que queda pero no me gusta no debería de combinarse traten que sea la misma cantidad está bien un poco más espesa hay que hacer una mezcla homogénea por un minuto y no hay que agitarlo o hacerlo muy rápido para que no tengamos exceso de burbujas ya que haya pasado el minuto vamos a dejar reposar esta mezcla por cinco minutos para proceder a colocarle los brillitos que son estos de aquí este es glitter normal del grueso no es fino es el escarchita normal y este es de estrellitas ok realmente el que ustedes tengan este es un pigmento voy a utilizar este tono que es más bajito porque solo quiero que tenga un subtono pero si ustedes quieren que les quede con más color pueden utilizar este pigmento que es un poco más dorado ven entonces yo me voy a animar por este son pigmentos en polvo y yo los conseguí en aliexpress también el molde de letritas chicas lo compré en aliexpress y que más vamos a necesitar nuestro anti burbujas eso es súper opcional es nada me costó como 60 pesos entonces van a necesitar ustedes si no tienen un aditamento como este de aquí una cucharita pequeñita o un vasito como este que trae un piquito y aparte es suavecito porque vamos a necesitar algo pequeño pueden usar un popote de plástico y le cortan la puntita la hacen como si fuera una cucharita o sea le van a dar esta forma para que sea más fácil utilizarlo y 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 aquí para esta manchita que cayó chicas no la remuevan ahorita porque simplemente van a esparcir todo lo pegajoso de las recién no la van a lograr quitar ok esperen a que seque y luego tan fácil y sencillo está con la uña lo pueden levantar pero ahorita si lo intentan hacer solo van a embarrar más el desastre y y y y y y y y y Como tres, cuatro gotitas que trato de poner y ya después lo voy a esparcir bien. Estos golpecitos muñecas nos los recomendó una chica. Donde nos dijo que hay que darle unos pequeños golpecitos para que se acomoden y no nos queden espacio o huequitos. Y luego voy a poner esto. Para yo no manchar mi tapete lo voy a hacer fuera de cámara, pero es un spray normal que le colocas. Y bueno, vamos a esperar aproximadamente, yo creo que unas cuatro horas porque la verdad que el tamaño de las piezas están súper mini, mini, mini chiquititas. Son de un centímetro, no les dije, ¿verdad? Son de un centímetro. Aproximadamente en tres horas, chicas, ya estaba esto listísimo. Ahora nada más con esta pequeña espátula voy a levantar lo que les comenté hace rato y aquí cae un poquito. Y para esos moldecitos, miren, súper fácil, ¿ven? Antes yo les decía que ustedes lo podían limpiar con toallitas húmedas cuando estaba fresco, pero error, chicas. No lo hagan porque así nada más van a tener más contacto con la resina y la verdad pues es tóxica. Así que mejor esperen a que seque y lo retiran así tan fácil, ¿ok? Quise mostrarles esto porque se me hace algo muy importante y algo que siempre igual me preguntan es cómo limpias tus moldes, ¿ok? Simplemente ahora es así, chicas, espero a que seque todo. No lo muevo, no nada y empiezas nada más a limpiarle perfectamente y queda súper, súper limpio su trasecito. Al menos que tu mezcla no haya quedado bien desde un principio, ahí sí va a haber un poco de problemas porque va a estar pegajosa. Entonces en este caso, mientras yo desmoldo, a mí nada más me ha pasado una vez y lo que yo hice fue preparar en otro vasito una mezcla nueva, muy poquito. Lo puse en mis contenedores donde se había quedado la resina que no se preparó bien. Esperé a que secara y mi nueva resina pues obviamente esperando a que estuviera bien hecha, al secarse pues ya pude retirar. Otro tip que te puedo dar es mételo al congelador. Cuando tu mezcla quedó mal, no seca y no seca, para que tú puedas desmoldar, mételo al congelador. Y inmediatamente cuando ya ves tú que se puso durísimo, lo retiras con guantes porque eso va a estar pegajoso, pero es más fácil de desmoldar. Ok, ahora este molde pues ya nada más lo limpio bien, al rato perfectamente con un trapito limpio, le quito el exceso de brillo. Tiene glitter nada más, no tiene nada de resina. Y miren nada más estas bellezas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo quedaron? Sí o sí, están bellísimas, ¿verdad? A mí me encantaron. Vamos a empezar a formar nuestros nombres. Y aquí chicas les voy a mostrar, miren, esta fue la primera que yo hice. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si lo logran percibir, pero el tono del dorado chicas es más oscuro, se ve más dorado, más ocre. Y esto es por la pigmentación que utilicé. Ahora, esto de aquí, miren, hay que tener mucho cuidado cuando llenen su moldecito porque eso es lo que me pasó, lo sobrellené, o sea, me pasé del límite. Ahora lo tengo que recortar una por una porque me pasé del tope, entonces se fue todo eso. Entonces, regreso a los pigmentos, miren, utilicé este dorado para el que se ve más fuerte y el color beige para estas de aquí. Vamos a ver si logran ver un poco la diferencia. Yo sí la veo, sí la percibo, pero no sé ustedes a través de la pantalla si logran verlo. Entonces, ya es cuestión de gusto. Si tú no le pones pigmento, no pasa nada, quedan hermosas, quedan transparentes, transparentes con los brillitos. También cuando seca, lo que puedes hacer es ponerle barniz o pinturita acrílica por detrás, en caso que no tengas pigmentos. Ok, entonces voy a formar mis nombres para el pegado, chicas. Cuando estoy haciendo más resina, más figuritas, pues utilizo la misma resina transparente y aprovecho a pegarlas. Si tú ya no quieres hacer una nueva mezcla de resina, yo utilizo el E6000 y con eso a mí me quedan súper, súper bien y no se me despegan. Ahora solamente nos queda realizar un maravilloso moñito para que se luzcan nuestras letras, nuestros nombres. Espero de verdad, de verdad, de verdad que les haya ayudado mucho la aportación que les traje el día de hoy, los tips, los consejos. Gracias, nos vemos en el siguiente tutorial.